Cuando nosotros llegamos y conectamos un dispositivo a internet, Milton habló acerca de los hackers. No queremos estigmatizar ni decir que son buenas o malas personas. El hacker es una persona que decide poder utilizar, en algunos casos lamentablemente generan algún tipo de daño en algunos procesos productivos, sobre todo en la industria. Vamos a hablar de eso a continuación. Por lo tanto, lo que nosotros queremos evitar es inmunizarnos de la vulnerabilidad que presenta el uso de internet ya tanto a nivel personal, porque ustedes de repente saben, aparecen avisos, tengan cuidado que les hackeen el teléfono, etc. Esto a nivel industrial es una realidad. Quizás nos escuchamos noticias todos los días respecto de ataques de tipo industrial. Probablemente en Chile no sea algo tan relevante. Sin embargo, cuando ustedes hablan con los grandes usuarios finales y los departamentos de informática, ellos están muy preocupados de que su red, ojalá tenga cero vulnerabilidad, ojalá tenga cero conexión al internet, a la nube, al acceso remoto, pero eso es algo inevitable. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar y conectar un PLC a internet sin tomar en consideración algún tipo de seguridad. Uno de los aspectos que también los vamos a destacar hoy en día en la tarde, es que justamente el PLCnex que está en el demo, por ejemplo, que tenemos acá, y lo tenemos en la mañana también en el demo de Proces, tienen un formato de conexión segura a internet. Si bien es cierto, yo hoy día ahora les voy a mostrar una presentación relacionada con temas de ciberseguridad, ya sea ciberseguridad a nivel general y a nivel industrial. Dicho sea de paso, algunos de los slides que van a ver hoy día, varios de los que participaron en unos cursos que nosotros iniciamos este año, este año iniciamos una serie de entrenamientos. Dicho sea de paso, todos estos entrenamientos son sin costo. Nosotros nos interesa que ustedes conozcan nuestros productos, que ustedes puedan participar de las aplicaciones que nosotros hacemos y a la vez, obviamente, escucharlo. Por lo tanto, iniciamos una serie de cursos Ethernet industrial y ciberseguridad, un curso de dos días que lo hicimos en Santiago, en Concepción, en Puerto Montt, bien digo, en Antofagasta. Fue una ruta bastante larga, los cursos los hice yo, pero también tomé la oportunidad para que algunos colegas fueran aprendiendo, y eso nos generó harta información, bastante input respecto de que, en general, no hay una preocupación afirme al respecto. Sin embargo, cuando yo me conecto a Internet, lo que sí no quiero es que esa conexión sea una conexión libre. Tiene que ser una conexión cifrada, tiene que ser una conexión encriptada, y eso es lo que sí o sí demandan los clientes. ¿Cómo estamos? ¿Qué noticias tenemos respecto a ciberseguridad? 2018, 2019, incluso poquito desde antes, una serie de noticias a nivel internacional de diferentes ataques de hackers, principalmente en la industria. ¿Y eso por qué? Justamente por lo que les comentaba. porque inevitablemente, con el avance de la automatización, hoy día las plantas y los procesos se están conectando a Internet por una serie de razones que hemos ido discutiendo en la medida que avanza el día. Por lo tanto, si vamos a convivir con nuestra planta conectada a Internet, o el área de producción conectada con el área de oficinas de la planta, o si va a tener que un técnico intervenir en un sistema, tenemos que considerar la ciberseguridad industrial. Esto es un aspecto. El segundo aspecto, en el caso de los procesos que ocupan PC, la vulnerabilidad en el caso de los PC se presenta en el momento en el que nosotros, por decirlo así, o nuestro principal fabricante de software que es Windows, ¿no es cierto?, deja de soportar una plataforma como por ejemplo Windows XP. Windows XP se dejó de soportar, eso significa que si yo encontré una puerta o alguna vulnerabilidad dentro del sistema operativo, la empresa que fabrica el software no va a generar ningún parche nuevo. Eso está próximo a pasar con Windows 7, que creo que a principios de enero sería, y va a seguir solamente Windows 10 al respecto. Esto no es para que se alarmen, pero sí porque es algo que nosotros, por decirlo así, tenemos que considerar en esta juguera, en donde nosotros vamos a tomar la decisión de qué sistema de control vamos a utilizar. Y acá tenemos una especie de flujo de cómo más o menos es un ataque informático, o un ataque de algún hacker. Entonces tenemos diferentes aspectos. En este caso es un ataque derechamente parecido al WannaCry, no sé si se acuerdan, en el año 2007, WannaCry afectó a una serie de sistemas de entre los más populares en el mundo, telefónica, telefónica España, llegó acá a Chile, etc. ¿Por qué? Porque se aplicó este modelo. Primero reconocer o buscar targets vulnerables, luego generar un anzuelo. ¿Qué significó el anzuelo? Un correo que dice, usted le sacaron un parte fotográfico, tiene que pagar, no sé. Y uno dice, ¿pero qué? Hace clic en el archivo, picó el anzuelo. ¿Ya? Y así, finalmente, al hacer clic en ese archivo, se redirecciona a un sitio malicioso, en donde este hacker manda un set que de alguna forma explota las vulnerabilidades, y finalmente toma el control, en este caso WannaCry, por ejemplo, tomó el control de archivos en el disco duro, en donde el usuario, por decirlo así, los tenía cautivos, y tenía que pagar un cierto monto de dinero para poder entregarlo. Y eso, lamentablemente, fue complejo para varias empresas. Dentro de estos sitios, que le llamamos sitios Recon, vamos a una breve demostración de cómo funciona esto. No sé si lo han visto alguna vez. Uno de los sitios se llama Shodan. En este momento yo estoy conectado en línea al sistema o a esta página, shodan.io. Si ustedes quieren, se pueden meter. Y si uno explora quién está vulnerable en este momento, metámonos aquí a sistemas de control industrial. ¿Quién aparece? Bueno, los sistemas de control más populares. ¿Les son familiares los que ven ahí? Hagamos un ejercicio con Modbus. Y ahí aparece un mapa en el mundo. Por el tamaño, no sé si voy a poder tomar Chile. Chile dice que tiene, en este momento, 78 hosts o dispositivos conectados a Internet de forma libre, en los que virtualmente, si yo quisiera, podría entrar. ¿Ya? No se preocupen, que no vamos a hacer un hackeo en vivo, no vamos a perjudicar a nadie. Pero solamente para ponerles unos ejemplos. Acá tenemos un host que está abierto de Siemens. ¿Ya? Ahí está la puerta 80 y la puerta 4.4.3. Vamos a entrar a la 80. Si alguno de ustedes, habitualmente, en estos sistemas que son de visualización, uno no cambia las passwords y deja las passwords por defecto. Yo no lo pruebe. Si este sistema tiene las passwords por defecto de TIA Portal, entré al PLC. Así de simple. ¿Ya? Y aquí hay otro ejemplo. El equipo está running. Por lo tanto, si yo quiero, entro, me meto al equipo, modifico, lo detengo, hago lo que virtualmente yo quisiera. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo para Phoenix Contact. Y el C131. Y el C131 es nuestro PLC, digamos, más básico, muy popular. Esto es una empresa de máquinas de lavado de auto. Si yo ejecuto PC Works, que es nuestro programa, que permite conectarse al equipo, y pongo esa dirección IP, me conecto al equipo, y ahí derechamente no tengo password, nada. Me conecto. ¿Ya? Eso solamente, de alguna forma, como para tomar un poco de conciencia al respecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preocuparnos de hacer? Nos tenemos que preocupar de que nuestros sistemas se conecten a Internet o los accesos remotos que nosotros generemos tengan considerado un cierto nivel de seguridad. Pero no solamente un hardware. ¿Ya? Aquí está el ejemplo del WannaCry. Si alguno lo vio en las noticias, se veía más o menos así cuando le llegaba el correo. Tus archivos fueron tomados. ¿Qué es lo que puedes hacer? Paga, etcétera. ¿Ya? Quiero concentrarme en beneficio del tiempo en la información que viene a continuación. Así que este video lo vamos a saltar. Pero este video, definitivamente, en el sitio de YouTube de Phoenix Contact, lo pueden encontrar, se meten a la sección de pueden poner ciberseguridad y les explica, en términos sencillos, por qué es importante considerar la ciberseguridad. Pero lo que más me interesa que veamos es cómo nosotros nos podemos proteger ¿Ya? Contra los ataques. Y aquí hay unas recomendaciones. Primero, generar que obviamente que las personas del directorio, de la dirección de la compañía, den el ejemplo que se generen niveles de autorización de acceso, que se hagan actualización y respaldo de archivos, que se genere un programa de reconocimiento respecto a lo que es la ciberseguridad y que obviamente los empleados sean entrenados. En la práctica son cosas sencillas. No podemos, por ejemplo, tener en todos los sistemas de acceso admin, admin. Por ejemplo, es una cuestión muy básica, pero lamentablemente en la práctica en el día a día eso no se considera. ¿Ya? Yo no puedo llegar y decir, oh, me encontré una pendra ahí en el suelo, voy a ver lo que tiene. Eso es un es un anzuelo en definitiva. Obviamente, evitar correos que uno no conoce, restringir acceso. Y en el caso de Phoenix Contact, poder conocer o considerar el uso de este tipo de dispositivos de seguridad informática industrial. M-Guard es el nombre comercial que nosotros le damos al sistema. Y técnicamente, si ustedes se fijan, existe en diferentes versiones. Técnicamente, ¿qué es lo que hace un dispositivo de seguridad como M-Guard? Lo que ustedes ven acá. Primero, funciona como un dispositivo enrutador. Es un dispositivo capa 3. Por lo tanto, lo permite conectar entre diferentes áreas o conectarse a Internet. Segundo, funciona como firewall industrial. En donde nosotros podemos definir reglas, etcétera. Hay una serie de aspectos bastante detallados que están asociados a la definición de reglas, cómo yo lo genero, etcétera. Y, obviamente, si yo voy a navegar por Internet, necesito generar una resolución de conflictos respecto de lo que son las direcciones IP, en donde principalmente trabajamos con IP masquerading, o, en forma muy sencilla, cómo ustedes se conectan a un access point en su casa para que varias personas puedan navegar solamente por una salida a Internet. El dateo uno a uno por forwarding, que ya derechamente son aplicaciones más asociadas a resolver ciertas problemáticas a nivel industrial, como, por ejemplo, cuando tienen duplicidad de direcciones IP en dos máquinas, etcétera. Y, finalmente, acceso remoto, seguro, a través de las redes o redes privadas virtuales. ¿Qué significa eso? Encriptación de la información. Vamos a ver una serie de ejemplos. Vamos a pasarlo un poquito rápido porque quiero mostrarles una prueba a continuación. ¿Cómo yo puedo bloquear este tipo de acceso? Bloqueos por Mac. No quiero, digamos, que se metan personas no deseadas. Entonces, obviamente, voy ocupando nuestro hardware para lo que es bloqueo por Mac, para lo que es acceso VPN y, obviamente, nosotros podemos asistirlo en la medida que ustedes lo requieran para poder definir un formato de conexión segura dependiendo, digamos, los requerimientos de sus clientes. Incluso a nivel de revisión de archivos o datos que pasan entre sí. El archivo CIFS es un archivo común que tienen los equipos Windows como impresoras u otros que habitualmente es utilizado para poder meter malware. Y el sistema EMGART tiene un formato de licenciamiento que permite detectar variaciones o modificaciones en ese tipo de archivos. Obviamente, Milton les habló acerca de OPC. También, poder revisar algún tipo de modificación o cambio, digamos, extraño o anómalo respecto de comunicación OPC. Lo mismo para Modbus. Nosotros en este momento a nivel de lo que eso está relacionado con la seguridad en sí. A nivel de lo que son ejemplos de aplicación locales, en lo que se refiere a la conexión VPN tenemos dos principales aplicaciones. La primera aplicación es más o menos lo que ustedes ven acá. Es monitoreo remoto permanente vía VPN. Esto es algo que nosotros venimos trabajando desde hace varios años ya. Incluso cuando aparecieron los equipos 2G. Hoy día estamos en equipos 4G en donde el formato de comunicación si ustedes se fijan es típicamente una sala de control que se conecta directo a internet en donde habitualmente hay una escada o alguna comunicación alguien está grabando datos y en terreno a través de equipos 4G yo me conecto a diferentes formatos de redes. Puede ser un equipo o pueden ser más equipos. Eso yo lo conformo permanente. Esa red es mía y la única dependencia que yo tengo para que esa red funcione es que obviamente yo haga la configuración correcta y el servicio de internet sea estable o sea confiable. Si tienen alguna consulta adicional tenemos socios acá Volta, DPA, Tripower y algunos otros ya son socios que lo trabajan que lo conocen bastante bien y obviamente no tenemos ni un problema en la medida que lo vamos generando de enseñarles cómo se trabaja a este nivel. Pero pensando en la aplicación de recién que yo les mostré en donde derechamente yo llego y conecto el PLC internet sin ningún tipo de seguridad nosotros ofrecemos otro formato de conexión VPN para acceso temporal típicamente pensado en lo que es acceso remoto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Quiero revisar un sistema por un rato para saber cuál es el estado si un sistema falló el cliente me llamó y me dijo ¿sabéis qué? Necesito que me resuelvas el problema y yo tengo instalado este sistema es un sistema de nube no es cloud computing es un sistema de nube para poder generar conexión segura Amgar Secure Cloud es por decirlo así un switch digital seguro que funciona en formato cliente servidor VPN para los que quizás entienden un poquito más a nivel esquematizado es un servicio de nube en donde el servidor es nuestro servicio en este caso con servidores en Amazon y en Phoenix en Estados Unidos en donde yo soy este usuario por ejemplo y me quiero conectar a esta máquina pero ese usuario puede ser cualquier persona conectada a internet y eso es un poco lo que vamos a voy a tomarme estos minutos que estamos un poquito pasados de la hora para mostrarles a nivel físico una prueba en vivo este sitio Amgar Secure Cloud nos permite a nosotros primero conectarnos el servicio de nube como les dije es un switch entonces yo voy a conectar o desconectar la información o perdón el acceso en este momento este equipo que dice que está en línea es un panel que nosotros tenemos con un PLC una aplicación de visualización y una cámara en Phoenix Contact ¿ya? eso está conectado a internet en la oficina yo voy a como estoy conectado a internet voy a a generar una conexión desde mi PC como cliente VPN para que yo pueda entrar a esta red admin claro la clave admin1 ya estamos con la conexión arriba eso significa que la máquina está arriba la workstation o mi PC también está arriba vamos a ver si esto esta prueba en vivo funciona bien sí perfecto muy bien en este momento mi máquina mi PC también está en línea si ustedes se fijan se cumplen esas dos condiciones está el equipo remoto y yo que estoy conectado por lo tanto en este momento yo puedo conmutar el switch en este momento tengo acceso ¿ya? ese acceso como ya les dije tiene una cámara asociada ¿ya? vamos a esperar a que cargue y obviamente hay un equipo que nos permite hacer ese trabajo esa conexión segura ese equipo en este caso son varios digamos diferentes en este caso se llama TC Cloud Client ¿ya? que está conectado a internet en la oficina y si ustedes se fijan yo en este momento tengo acceso remoto al equipo ¿ya? y me está indicando de que tengo la conexión VPN obviamente arriba si no no estaríamos viendo nada por otro lado tenemos la cámara ¿ya? que en algún momento actualiza vamos a entrar a la cámara y como ya les dije yo tengo un PLC instalado allá ese PLC yo podría si levanto mi aplicación para conectarme con el software de configuración podría accesarlo o modificar el software pero para hacerlo más sencillo lo que generamos es una aplicación de servidor web dentro del PLC para poner algunas variables dibujamos algo ¿ya? entonces tenemos en este momento la misma pantalla que ustedes están viendo ahí disponible acá ¿ya? ¿se fijan? la cámara obviamente está tomando los datos ¿qué es lo que hace esto? en forma sencilla el PLC tiene una perilla si yo tuviera alguien que moviera la perilla obviamente veríamos cómo varía ese nivel ¿ya? pero en este caso yo lo que hice fue setear ciertos niveles de setpoint para que se genere por decirlo así una receta ¿ya? vamos a ver cómo nos va tenía una latencia más o menos desde el punto de vista de la cámara del orden de unos tres segundos más o menos vamos a ver si esto funciona ahí se prende ¿se fijan? se prende la cámara se termina el proceso y el proceso se termina ¿ya? por tanto en este momento como ustedes pueden ver tenemos una conexión en vivo sobre internet en forma segura o sea en Shodan esto no aparece ¿ya? estamos 100% seguros eso es lo que nosotros queríamos por decirlo así contarles respecto de lo que estamos haciendo en el tema de ciberseguridad obviamente queremos queremos seguir mejorando queremos seguir escuchándolo pero también queremos seguir entrenándolo quienes estén interesados en el entrenamiento de Ethernet industrial y ciberseguridad se acercan a nosotros acérquense a su encargado comercial y con gusto obviamente organizamos algo en la medida que ustedes lo requieran